Alrededor de 100 casos de abuso a niñas, niños y adolescentes son los que se encontrarían represados en la fiscalía por lo que las víctimas y sus familiares iniciaron una jornada de protestas a nivel nacional para que se les dé trámite. Se apostaron en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para elevar su voz de protesta. Llegaron de diferentes partes del país. Rechazan el abuso sexual en la niñez. Y en los casos que están archivados se nos da respuestas por qué fueron archivados esos casos. ¿Hablamos de cuántos casos? ¿Tienen idea? Los casos que se encuentran represados son más de 100 en las diferentes operadores de la Fiscalía General del Estado. Juan Valles prefiere no ocultar su rostro para relatar la violación sexual de la cual dice habría sido objeto, cuando tenía 16 años de edad. Asegura lo mismo le ocurrió a un centenar de adolescentes. El responsable sería un cura de Guayaquil. Nos amarró, nos golpeó, desnudó en su cama y actualmente la Fiscalía ha decidido archivar el caso. Ahora está en manos de la jueza, de la jueza que decía si es archivo o no. Pero por favor, queremos ver si realmente hay integridad y garantías del Estado hacia las víctimas. El caso de Jorge Palacios de Similar casi toda su vida ha transcurrido con ese dolor interno. Su cortedad le impidió enfrentar a un sacerdote de Cuenca que abusó de su inocencia. Fuimos re-victimizados en cierto punto por la Fiscalía, porque la Fiscalía te obliga primero a ir a la medicina legal. En medicina legal yo tengo que volver a ser niño, volver a contar el calvario que pasé. Y después ante una fiscal la misma situación de poder declarar ante ella qué es lo que me pasó. Casos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar, educativo y la iglesia que fueron puestos en conocimiento de la Fiscal Diana Salazar con esperanza que se judicialicen como fue uno de los objetivos de la Comisión Ocasional a Ampetra. Tenemos la esperanza, sí, en la nueva fiscal. Tenemos la esperanza que no se vuelva como otras autoridades del gobierno que empiezan y llegan a las instituciones y por el odio a ciertos partidos políticos, por el odio a ciertos personajes se preocupe más la palestra pública de la corrupción. Cuando estos temas tan lacerantes, tan vulnerables como es el tema de los niños, niñas y adolescentes y el abuso sexual ha pasado no a un segundo plano, sino a un tercero o cuarto plano. Este es el inicio de una serie de plantones que pretenden desarrollar a nivel nacional como muestra de rechazo y que su voz no se apagará. Y para que se dé cumplimiento a la consulta popular, donde el 75.53% de ecuatorianos votaron para que este delito no prescriba, informó Héctor Romero.